Hey saludos, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar esto que sucedió el lunes en la mañana a las 7 de la mañana después del partido de la final de la Copa de Oro en donde jugaron México y Jamaica los cuales quedaron 3 a 1, 3 goles de México y uno de Jamaica fue un partido entretenido, México por fin jugó bien en la Copa de Oro después de los últimos 2 partidos en donde había jugado muy mal y había ganado solamente gracias al arbitraje en el último partido le ganó a Panamá, aunque Panamá merecía haber ganado ya el domingo, bueno el domingo les dieron su copa, se acabó y el lunes tenían que regresar a México tanto los jugadores como el director técnico y los comentaristas y periodistas en el aeropuerto de Filadelfia, como ya les dije, a las 7 de la mañana se encontraron el Piojo Herrera con Cristian Martinole, la hija del Piojo y Luis García el Piojo ya había amenazado a Martinoli que cuando lo viera lo iba a golpear o se iban a ver las caras y se iban a encontrar después de la crítica muy fuerte que le había hecho Martinoli al Piojo todos supimos de la agresión y fue hasta el martes en la mañana cuando nos enteramos de que la Federación Mexicana del Fútbol había decidido cesar al Piojo, correrlo, cambiar de director técnico ya salió Andrés Manuel López Obrador, el eterno candidato a presidente de México a decir que todo fue un complot o que todo fue una conspiración o que es parte de una caja china para distraer a la población de todo lo que nos está aquejando a los mexicanos como el precio excesivo del dólar que ha alcanzado los 16.50 pues algunos se burlan de Andrés Manuel diciendo que tiene que salir con sus cosas tiene que salir con sus complots y con sus lecturas extrañas de los acontecimientos aunque la verdad yo siempre he creído que la gente de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes realmente no sabemos lo que está sucediendo en las altas esferas de poder o donde se mueve mucho dinero sí creo que a los ciudadanos se nos mienta o se controle nuestra opinión o se nos distraiga sí lo creo los motivos que hayan existido para cesar al Piojo ahí sí a mí me gustaría creer que fue por hacer justicia ahora por correr a alguien que no se supo comportar a la altura de las circunstancias y alguien que se supone debe ser un buen ejemplo para sus jugadores y para los jóvenes en general bueno esta es mi opinión hasta ahorita y para platicarles que he recibido algunos comentarios que no me informo mucho antes de manifestar mi opinión bueno si leo algunos artículos de opinión de los periódicos más o menos tengo informado de lo que voy a hablar y uno nunca deja de crecer y de conocer las verdades casi de todos los videos que he subido de la mayoría ya he cambiado de opinión ya tengo una opinión diferente más amplia o mejor fundamental pero esos videos ahí quedan como constancia del trabajo que estoy haciendo si te gustó este video dale like, compártelo y si te despeca es que se encontraron ahí en el área por esa ingresa es decir en los módulos de los bosques de la selva y líneas ahí se encontraron donde están haciendo el efecto posterior y con esto se propone a la estética con la testigo presencial que justamente la persona que dio el correo y te lo contó Rito, perdón que te interrumpí pero es importante creemos que se me está súper grave el incidente, el incidente es un serio es lo que Miguel Rivera ha admitido es un serio pero Miguel dice que no, pero después dice que no y hoy ya no sé qué vaya a decir pero ya no tiene un listo muy claro y me lo veo, me interrumpí y además todo el conflicto completo con el respeto y me lo veo entonces, perdón, es muy probable que si te gustan hay una persona a la que le contan que ella está en el aeropuerto y ella está en el reino y no, mucho más adelante no, no, me interrumpí con ella sí, básicamente era lo que dice que ella llegará al puerto y tomó el vuelo a la ciudad de Miami y ve a un vio correrá llegando al puerto que es un vecino que es lo que dice el atendido que es el motor de la provincia y le pongo ahí 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 y el hombre y la pongo ahí y el hombre y y Gracias.